... Hoy se ha entregado en la Diputación el primer premio internacional de poesía Jorge Manrique a Mercedes Carrión Masip. La poeta lo ha recogido de manos del ministro de Cultura Íñigo Méndez de Vigo. La institución provincial pretende con este galardón de 6.000 euros poner en valor la figura del poeta paredeño. Hola, buenas tardes. La Policía Nacional investiga el robo de 27 endoscopios en el Hospital Río Carrión de Valencia. Según las primeras investigaciones, el robo lo cometieron varias personas. La policía ya ha tomado huellas y analiza los vídeos de las cámaras de seguridad. El material robado está valorado en 400.000 euros y pudieron transportarlo en mochilas y bolsas tras forzar la puerta. Esta mañana han tenido que suspender alrededor de 30 pruebas. Los sindicatos de educación de Valencia denuncian la falta de profesorado en los centros educativos de la provincia. Para un funcionamiento normal calculan que sería necesario crear 36 plazas. Sin embargo, la Consejería de Educación ha concedido cuatro. Les hablaremos de desarrollo sostenible aplicado a las obras de arte. La Basílica Santa María la Mayor en Roma luce como nunca gracias al último proyecto de la Fundación Endesa. Una iluminación que conjuga respeto a la obra artística y ahorro sostenible. Y en el capítulo deportivo, polémico encuentro, polémica actuación arbitral en el encuentro entre el Becerril y el Sporting Usama. Una jugada esta que estamos viendo que acabó con Cuco en el hospital. Mañana será intervenido quirúrgicamente. El árbitro sorprendentemente señaló falta del jugador Valentino después de haber acabado la jugada en gol. Pero no fue la única metedura de pata del Bertián. Les ampliamos con detalle la que ha sido la noticia del fin de semana. Les hablamos del robo en el servicio de endoscopias del Hospital Río Carrión. La Junta trabaja en devolver la normalidad al servicio después de que este fin de semana robaran en el Hospital de Palencia 27 endoscopios. La policía investiga lo ocurrido, pero las cámaras de seguridad habrían revelado que fueron varios autores los que se llevaron el material en mochilas y bolsas a las 4 de la tarde del sábado. La Policía Nacional, tras tomar las huellas, recoger las pruebas en el lugar de los hechos y analizar los vídeos de las cámaras de seguridad, investiga lo ocurrido. Serían varios individuos los que habrían forzado las puertas y se habrían llevado en mochilas y bolsas de la octava planta hasta 27 endoscopios valorados en 400.000 euros. Se trabaja en reorganizar el servicio, pero esta mañana se han suspendido unas 30 pruebas. Esta mañana ha habido que suspenderlo y ya se ha comunicado a todos los afectados. Creemos que esta tarde el previsto se podrá mantener y desde esta mañana, que ya estamos reponiendo algunos equipos a través de algunas casas comerciales, pues estamos estudiando cómo queda el servicio a partir de los días venideros. No es el primer robo de estas características que se produce en Castilla y León. Se han dado casos similares en los hospitales de Salamanca y Burgos, pero también en Valencia o Aragón. Se desconoce si pueden estar relacionados entre sí o si detrás hay una banda organizada de reventa de material sanitario. Todo tiene su serie, está identificado y entonces venderlo en España sería complicado, porque si tú luego necesitas reparar ese equipo, las casas van a saber que es un material que ha sido robado, pero ya si sale fuera de España... La Junta revisará los sistemas de seguridad y los mejorará si es preciso. Si queremos conseguir un resultado diferente, que no haya sustracción, tenemos que hacer algo diferente. Y es lo que vamos a hacer, estudiar a ver qué seguridad adicional hemos de instaurar para que esto no vuelva a suceder. Los afectados ya han sido avisados. Se espera volver a la normalidad cuanto antes. Miles de personas se han sumado el sábado en Valladolid a la manifestación para recuperar la sanidad pública de calidad, así como rechazar los recortes en personal y en recursos. Bajo el lema, nos duele la sanidad, fueron numerosos los palentinos que acudieron a la convocatoria, entre ellos las plataformas en defensa de la sanidad pública de Guardo, Aguilar y Palencia. Para todos ellos, la manifestación fue un éxito, al igual que para el sindicato CESID, que insta a la Junta a terminar con los recortes. Para conseguir recuperar un sistema sanitario público tal como era hace unos años, no estamos pidiendo milagros, estamos pidiendo recuperar lo que había y que no se siga deteriorando y, por supuesto, dejar muy claro que esto no es un cohete de un cumpleaños. Esto es la expresión de un movimiento fuerte que se está construyendo y que si no se atienden sus demandas, se construirá cada día con más potencialidad. Los sindicatos han hecho balance de la reunión mantenida con la Administración Educativa. Según estas organizaciones, hace falta más docentes la provincia y critican que las instituciones digan luchar contra la despoblación rural, mientras que ese ámbito es el más afectado por las plazas que van a desaparecer. También protestan por la desidia con la atención a la diversidad y el bilingüismo. Perplejidad. Así definen los sindicatos de la educación sus impresiones tras la reunión mantenida con la Administración para modificar las plantillas jurídicas. Es decir, el número oficial de profesores que la Junta destina a cada centro. Se han solicitado, tras este estudio exhaustivo, 36 plazas. Únicamente hemos conseguido cuatro plazas. Risorio. Pero además, el resultado final muestra que habrá nueve plazas menos de docentes en toda la provincia, siete de ellas en el medio rural. Denuncian que la Junta está vendiendo humo con su plan contra la despoblación mientras el da la espalda a la zona rural. Ha habido una clara apuesta por la capital, por la atomización de la matrícula en la capital de provincia y la supresión y amortización de puestos en la zona rural. También lamentan que sigan sin crearse plazas de atención a la diversidad, ni siquiera con el segundo plan aprobado desde junio. Hay una desatención del alumnado que más lo necesita y que muchas veces las familias, por falta de recursos públicos, obliga a hacer un gasto en gabinetes y servicios de atención privadas para dar atención a las necesidades de sus hijos. A estas reivindicaciones se unen las protestas por un modelo de bilingüismo que, según estas organizaciones, aún está por definir y se quiere conseguir a coste cero, sin invertir en recursos humanos ni formación del profesorado. La gestión del Ayuntamiento de Lantadilla sigue siendo una incógnita a día de hoy, tras la renuncia en bloque de todos los corporativos. Recordamos que el pasado viernes se produjo una dimisión de todos los grupos por desavenencias con la secretaria municipal. Ahora la Diputación Provincial ha iniciado el procedimiento para establecer una gestora que se haga cargo de los asuntos del consistorio. Remitir esa dimisión a la Junta Electoral, que tiene que aceptar esa renuncia por parte de la corporación. En su caso, si hay suplentes que acepten, se nombraría a los suplentes y en el caso de que no haya suplentes, pues se remite a los partidos políticos para que designen personas, llegan una propuesta de gestora a la Diputación Provincial precisamente para que nombra y constituye esa gestora. Es el procedimiento legal establecido y es lo que haremos, tramitar el procedimiento. Era una deuda de Palencia con el poeta Jorge Manrique. Poner su nombre a un galardón de relevancia, como lo fue su obra. Hoy en la Diputación Valentina se ha entregado el primer premio internacional de poesía Jorge Manrique. Lo ha recogido de manos del ministro de Educación, Mercedes Carrión Masip. Su nombre, el de Mercedes Carrión Masip, está a partir de este momento íntimamente vinculado con el del poeta Jorge Manrique. Ella es la primera en recibir el premio internacional con el nombre del poeta paredeño, un reconocimiento que la llega con el único poemario que ha creado. Llevo ya bastantes años una vida retirada, dedicada a la poesía, mucho estudio, mucha ilusión, sacando del pasado muchos recuerdos. Lo ha recibido de manos del ministro de Cultura y con su presencia quiere apoyar la lucha de la Diputación de poner al poeta paredeño en el lugar que le corresponde. Es una magnífica manera de comenzar la semana entregando un premio de poesía, a doña Mercedes Carrión, el primer premio de poesía que lleva el nombre de un gran palentino, de un gran español como fue Jorge Manrique. Y un premio que hace a uno de los nuestros, a un paredeño, a un palentino, que ya es universal por su obra, seguir siendo universal por el reconocimiento de los suyos. 69 autores de distintas partes del mundo optaron a ser el primer Jorge Manrique, un galardón que cuenta con 6.000 euros de apoyo y el respaldo de toda una figura universal. La conservación del patrimonio es una de las principales preocupaciones de la Administración y de los vecinos. Hoy nos vamos hasta Roma para mostrarles cómo Fundación Endesa ha cambiado la iluminación de la Basílica de Santa María la Mayor para cambiar alógenos por LED y ayudar así a conservar las obras de arte que alberga. La Basílica de Santa María la Mayor en Roma luce desde hace unos días más bella y más sostenible. Un nuevo proyecto de iluminación liderado por la Fundación Endesa favorece ahora no sólo el ahorro energético, sino también la conservación de las obras de arte. Todo ello gracias a la iluminación con tecnología LED. Si uno venía aquí antes a la Basílica de Santa María la Mayor, uno de los problemas es que muchas zonas no estaban iluminadas. Pero era algo querido porque cuando la iluminación anterior utilizaba luz halógena y la luz halógena daña las pinturas. Y entonces no se quería que un faro iluminase directamente una pintura. Entonces eso resultaba, hacía ver que muchas veces las obras de arte estaban un poco en penumbra, no tenían iluminación directa. La iluminación LED, la tecnología LED, que es la que se ha usado aquí, permite iluminar, porque no daña la pintura, entonces permite iluminar mucho mejor las obras de arte. Nosotros hemos iluminado varias catedrales en España, pero verdaderamente hacer algo tan relevante como el poder iluminar en Roma, en el Vaticano, donde está el centro de la Iglesia Católica y una de las basílicas de referencia, poder ser partícipes de esta iluminación, representa algo de un orgullo y de un prestigio brutal para la Fundación. Los reyes don Juan Carlos y doña Sofía acudieron a la inauguración de la nueva iluminación y es que la vinculación entre España y esta basílica italiana se remonta a mediados del siglo XX. La vinculación a España de Santa María la Mayor quedó confirmada en 1953 mediante la vulva Hispanarium Fidelitas, de su santidad el Papa Pío XII. Fue continuada en 1977 cuando tuve el honor de aceptar el nombramiento de patrocanónico honorario que tradicionalmente ha correspondido a los reyes de España. La basílica de Santa María la Mayor fue construida bajo las órdenes del Papa Liberio. Ha sido una de las cuatro basílicas patriarcales de la capital italiana y la única que ha conservado su estructura paleocristiana. Una estructura que se aprecia ahora con más detalle en el interior gracias a una iluminación que permite también un ahorro energético de en torno al 80%. Alimentos de Palencia estará presente en Madrid Fusión desde hoy hasta el próximo jueves. Un escaparate promocional para los 15 productores y hosteleros palentinos. Van a disponer de un stand de 18 metros cuadrados situados en una zona expositiva donde podrán realizar demostraciones y presentaciones de productos. A lo largo de los próximos días habrá conferencias y talleres de cocina sobre texturas, sabores y las técnicas más innovadoras. Un evento del que en anteriores ocasiones surgieron contactos para abrir fronteras a los productos y las empresas de Palencia. Así damos paso a los deportes. Ya está aquí Alberto Poleno, buenas tardes. Buenas tardes. Hacemos un repaso de la actualidad deportiva del FITES semana. Empezamos con el partido de Becerril que tuvo polémica. Vaya la que lió el colegiado. Más allá de las apreciaciones, se puede estar o no de acuerdo, cometió gravísimos errores técnicos. Y lo peor, que Cuco mañana será operado de una fractura de pómulo. Y le invitaron falta a él. Difícilmente un empate sin goles puede dar más de sí. Y todo por la lamentable actuación de un colegiado berciano. Frey Domínguez, tan verde como desacertado. En el minuto 23 expulsaba a un jugador del Becerril por cometer una falta siendo el último defensor. La jugada continuó unos segundos más, hasta el punto de salvar Mario la acción de gol. Pero a instancias de línea, indicando un fuera de juego inexistente, invalidó todo lo anterior, mandando a Varo a la calle en un arroja indiferido. Veinte minutos después se superó. Balón aéreo sobre Cuco, que prolonga con la cabeza salvando la salida del portero visitante a la desesperada. Pero no el tremendo golpe que recibió en el rostro. Hasta el punto de romperle el pómulo y ser intervenido quirúrgicamente de urgencia. El colegiado deja seguir la jugada, que acaba en gol. Ante el asombro de propios extraños, no lo da por válido y señala falta de Cuco. En la segunda parte, el becerril, pese a la inferioridad numérica, fue muy superior a su rival, al que metió en su campo. Ricky, en un saque de esquina, tuvo el tanto de la victoria. Pero la más clara fue la opción de Melero tras un penalti que no lo fue. El capitán, a falta de tres minutos para el final, lo enviaba fuera. No sé, la idea del árbitro nadie la sabe. Él sabe solo lo que ha hecho y lo que ha pitado, en una y en la otra. La verdad es que cuando un campo, un estadio, un campo de fútbol, la inmensa mayoría de la gente se queda pensando qué es lo que ha hecho el árbitro, es difícil que acierte, porque hay muchos ojos mirando las jugadas. Pero las sorpresas no acabaron aquí. El colegiado, en el acta arbitral, indicó que se produjo invasión de público en el campo tras la acción sobre Cuco con ánimo de agredirle. Hubo un intento de entrar en el campo de un familiar del chaval, sin llegar a hacerlo, para preocuparse por su estado, dado que el árbitro no permitía la entrada de las asistencias. También reflejó insultos sexistas a su asistente. Hubo una persona que realizó un desafortunado comentario y fue recriminado por la directiva local. Ni el árbitro paró el partido por ese motivo, ni las fuerzas del orden público realizaron ninguna denuncia. Ojo, que le puede caer una fuerte multa e incluso el cierre del campo. Por eso ha presentado alegaciones. Han visto al chaval aire torciéndose de dolor y el árbitro sin permitir a las asistencias. Este chaval merece estar unas cuantas semanas en la nevera sin pitar. Y que todo el mundo lo sepa, como ocurre cuando los jugadores son sancionados. Vamos ahora con el Cristo, que ganó el León. Los fichajes de invierno le están saliendo bien al Palencia-Cristo. Torres, recién fichado, esta misma semana debutaba, marcando el tanto del triunfo en la victoria morada en el siempre complicado campo de la Virgen del Camino. Chema, que jugaba su primer encuentro como titular, paraba una pena máxima y tuvo otro par de intervenciones providenciales cuando los de Jonathan Prado lo estaban pasando peor. Salt jugaba inicialmente en el lateral derecho y cumplió con creces. La nota negativa se centra en Héctor Galeano, que dejará el club para firmar por el lealtad de segunda B. Aunque la fecha en su contrato para quedar libre de llegar una oferta de un equipo de superior categoría finalizaba el 15 de enero, la entidad morada accederá a su traspaso o traspago de 400 euros y la ficha y mutualidad otros 300 aproximadamente. Aunque había un acuerdo para que siguiese hasta el partido de este domingo ante el Unionistas, el jugador señaló que tenía problemas musculares y no viajó a León y causará baja esta semana, no sin antes tener un duro enfrentamiento verbal su representante y el presidente del Palencia, Cristo Atlético, David Nieto. El Cristo Atlético de esta manera se acerca al playoff y recibe al líder Unionistas, que perdió su primer partido de su historia en casa ante el Tordesillas. Y acabamos de derrotas caseras, lo hacemos con el Chocolate Estrapa. Nueva derrota del Chocolate Estrapa 70-73 ante Tau Castello, en la que además pierde la Verás con un equipo que aspira a situarse en la zona media de los playoff. Si hoy llego aquí y os empiezo a hablar, parto de lo mío, ¿no? Venga, ya, ya, ya el árbitro, ya el compañero, ya esto de aquí, ya esto de allí. Venga, vamos a mojarar de una puñetera vez que estamos en la jornada 20. Estamos en la jornada 20, ¿no? Y entonces, Joaquín, ¿quién tiene que mejorar? El primero tú, coño, el primero tú, que tienes que conseguir que el equipo juegue mejor de una vez, ¿no? De nuevo, el conjunto morado se desangró en la pintura sin un 5 de referencia. 30-44 fue el partido del rebote. Urko Otegi, con 18 puntos y 26 de valoración, fue el único jugador destacado en los locales. Estoy muy contento. Creo que aquí ha ganado Manresa, Lugo y Melilla, únicamente, y creo que debemos de darle la importancia que tiene esto, que es ganar contra un equipazo y ganar una pista complicadísima, fría y complicadísima. Partido igualado, que se decidió en un nuevo final de infarto. Los morados se colocaron por delante en el marcador en la recta final, pero en el último minuto volvieron a ceder. Los árbitros, el otro, el entrenador, el entrenador contrario, el frío, si miramos a eso, el miércoles nos pegarán una tunda espectacular, porque Araberri no va a mirar a eso. Si lo que miramos es a nosotros mismos a mejorar, venimos aquí el domingo y nos dejamos los huevos en el entrenamiento y trabajamos con humildad para mejorar, entonces sí que es bueno tener partido el miércoles, porque no tenemos tiempo para lamernos las heridas y tenemos una oportunidad rápida para resarcirnos. Los morados vuelven a jugar en casa este miércoles a las 9 de la noche ante un rival directo en la lucha por jugar los play-off, Araberri. Hay que reconocer que la Rueda de Prensa de Prado son un espectáculo. Interesante. Esta noche escuchamos toda la Rueda de Prensa, a partir de las 9 y media, en la jornada. Hasta mañana. Ahora es momento de conocer el pronóstico del tiempo. El martes dejará temperaturas suaves en la montaña palentina, con máximas de hasta 14 grados en algunos municipios como San Salvador o Cervera y mínimas que se quedan en unos 2 positivos por todo el área. Predominarán los intervalos soleados tanto aquí como en la zona de Aguilar, donde las temperaturas serán algo inferiores. También se esperan sol y nubes en los cielos de la Valdavia, con máximas que alcanzarán los 12 grados a mediodía y mínimas de 1 positivo en la madrugada. La situación será similar en La Vega, con mínimas algo más suaves, mientras que en Boedo Ojeda se mantienen parecidas o incluso bajan a 10 de máxima y 1 de mínima en municipios como Lantadilla. Máximas más bajas tendrán en Tierra de Campos, con 9 grados a mediodía en Cisneros y 1 positivo de mínima durante la madrugada. También en este área se esperan intervalos nubosos que se despejarán después de las primeras horas de la mañana. En la zona más cercana a la capital también habrá intervalos soleados, con máximas de hasta 10 grados en las horas centrales del día y mínimas que podrían caer bajo cero en Dueñas. Las mínimas positivas vuelven al Cerrato, con 1 positivo por la noche y máximas suaves de hasta 12 grados en Baltanás o Torquemada. Podría haber nubes altas por la mañana. Mañana será un día de tiempo estable, con máximas de hasta 10 grados y mínimas de cero. Los intervalos nubosos serán la tónica general, sobre todo en la meseta. Las nubes irán a más el miércoles, con posibilidad de precipitaciones el jueves y descenso de temperaturas. Pero el viernes vuelve el sol, aunque con máximas que se quedan en 9 grados y mínimas de cero. Anímate y participa en el concurso de fotografía provincial destinado a dar a conocer el Camino Levaniego. Bajo el título Un camino del siglo XXI con más de 500 años de historia, buscan dar visibilidad a todos los parajes a su paso. Un trayecto en 10 etapas recuperadas para el peregrinaje que une Palencia con Piedras Luengas. Si tienes entre 14 y 36 años, puedes ser usuario del punto Wi-Fi del Servicio de Juventud en la Plaza de los Juzgados de la Capital. Solo tendrás que registrarte una vez y podrás utilizarlo cuando quieras dentro del horario de la instalación. Es uno de los yacimientos más importantes de la Roma Antigua. Con una gran conservación y unas modernas instalaciones, la Villa Romana La Olmeda siempre es un buen plan. Infórmate de los horarios y actividades de la Mansión del Bajo Imperio Romano en su web. Con estas propuestas culturales nos despedimos. A las 9 más noticias con Álvaro Lantada. Buenas tardes. a las 9 más noticias con Álvaro Lantada.